José Luis Rodríguez, el famoso intérprete venezolano, siempre negó que tuviera un hijo apodado el Puma Jr. Prueba de esto fue en una entrevista para el Tiempo de Colombia en 1995, donde afirmó que ese muchacho era hijo de su hermano Osvaldo que está en Venezuela y quien terminó reconociendo a Juan José Rodríguez, el apodado Puma Jr., quien falleció la mañana el 11 de octubre por cuestiones desconocidas. En el año 2018 el Puma Jr. estuvo en el programa SOS Hoy y reveló que fue criado por su abuela paterna, la madre de José Luis Rodríguez, además que confirmó la buena relación que tenía con sus medias hermanas y Lila Morillo, con quien comenzó su carrera como cantante a los 13 años. Es evidente que José Luis Rodríguez nunca reconoció a su supuesto hijo, por lo que quiere decir que probablemente no tuvieron una relación cercana. Eso sí, debido a que se llevaba muy bien con la familia Morillo y por haber sido adoptado por Osvaldo, si haya tenido momentos cercanos a su padre. Pero lo que queda más que claro es que Liliana y Lilibet tenían aprecios a él, ya que fueron las que publicaron la noticia del fallecimiento de su supuesto hermano. La lucha de Juan José Rodríguez por ser reconocido por su padre nunca paró. Muchos decían que quería ser parte de la herencia económica, otros que era para obtener fama, pero en noviembre del 2022, según la fuente Univisión, el Puma Jr. aseveró que tenía pruebas contundentes de que era hijo de la estrella de la música y reveló que dejó una carta en poder de dos personitas para dar a conocer la información si algo le pasaba, ya que denunció que había recibido amenazas de muerte. De acuerdo con la fuente antes mencionada, a pesar de las diversas polémicas, el intérprete de Tengo Derecho a Ser Feliz se mantuvo firme en su postura respecto al Puma Jr. Y en una entrevista con la presentadora argentina Mirta Legrand, el artista fue cuestionado nuevamente sobre si tuvo hijos, lo que él contestó. Nunca hubo un varón. Por ahí un muchacho dice que es hijo mío, pero no aguanta un ADN, o sea que no es. Yo sé dónde estuve y con quién estuve. Tengo buena memoria. No fui don Juan. Siempre fui un hombre de parejas largas, 20 años con la primera y 35 con Carolina, mi actual pareja. Tristemente, Juan José Rodríguez ya no vivió para contar y mostrar las pruebas que tenía, supuestamente, donde confirmaba que era hijo de José Luis Rodríguez. Ahora él está descansando en paz. ¿Ya sabías de la verdadera relación que tenía el Puma y su supuesto hijo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!